Muy temprano empezaba el equipo de Brujas a fraguar esta victoria, aquí en compañía de Luis Quiroz también continuamos con esto, que mal recoge aquí Cambronero y un error precipita todo lo demás, verdad, toda una caída del equipo, Cristian Lago cerquita ahí, aprovecha para el 1-0 Luis Sí, correcto, porque aquí comienza a escribir una bonita página al delantero del Brujas, la primera vez que consigue cuatro anotaciones en un solo duelo ya vimos el primero, aquí está el segundo y así como usted lo reseñaba durante la transmisión de La Jualense Santos donde vivimos estos goles, se la ponen muy bien y logra golpear de cabeza hacia abajo como debe ser Don Hernán para hacerlo en frente del marco Ok, sigue atacando el equipo de Brujas, verdad, haciéndole muy pesado el camino, como en toque el de Yosimar y nuevamente Cristian convirtiéndose en el verdugo hoy de los universitarios, no podemos decir el equipo celeste porque ella andaba de azul profundo, grietas en toda la parte central de la defensiva estudiantil esta falta, esta jugada de Smith, precipita el penal que convierte Maynor Díaz para poner en ese momento el 4-1 Correcto, el sexto gol del delantero de la Universidad de Costa Rica, aquí hay una nueva conquista para el Brujas por intermedio de Bryan en Vega que seguía subiendo, dos datos interesantes con esta goleada, el Brujas Don Hernán y amigos televidentes llega a 29, el máximo anotador en la primera cuando vemos una nueva conquista de Kendall Waston, la segunda en este torneo con la Universidad y los académicos tienen 32 en contra Aquí está el salto ahí en esta, en este juego es muy fuerte Waston, conseguía uno más y vean este otro de Cristian Lagos de cabeza, por donde todos por el centro, todos por el centro de la saga universitaria totalmente esquineados para Cambronero, que todavía le faltaba ver un gol más caer en su portería este ingreso con comodidad por parte de Yosimar Arias 6 por 2, así termina este partido aquí está una vez más la acción El séptimo gol de Yosimar Arias en el certamen para el cierre de lo que fue este duelo en Sabanilla de Montes de Oca Ingeniería de Montes de Ocaso 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 de O